Cuando te haces unos tacos Ay, perdón, me equivoqué de puerco Cuando pisteas con tus compas Cuando estás sin problemas Amigo, ¿qué pasó? Es que volví con mi ex El transporte en mi país Así es mi México mágico Cuando te duran mucho los tenis Eh, güey, ¿por qué a ti te duran un chingo los tenis, güey? Porque no los piso, hijo de tío Y mira, güey, parece que los sacaste nomás de la caja y no los has usado, güey Cuando te arriesgas en la chamba Ya, güey, ya, güey, ya, güey No mames el vato, güey Y pa' que llegue a su casa y se la haga de pedo su vieja Cuando sacas la mamalona El doctor Simi de mi colonia Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos, beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino Publicidad chingona Entonces es la P de parking, R de reversa, N de neutral y D de drive ¿Y la S para qué es? ¿La S para qué es? A ver A ver, pole A ver Amigos, pues ya llegamos al Sirenas Night Club Cuando vendes dulces Ah, no manches Tienes el Big Tex Deal Pick and change Un piece of paper Chamoy, güey A la ¿En cuánto lo tienes, bro? Cuando te subes a un taxi ¿Tú de qué gel usas? Del de tu hermana Tu compa El trompeta Ey, échense una rola o qué Arre Arre Pero con charcheta Arre, arre Cuando tiras indirectas Yo tirándole indirectas a mi crash Es una noche muy peculiar, ¿no? Sí, es una linda noche muy peculiar Peculiar, peculiar Cuando no fallas en la chamba Uy, ¿qué es eso? Es mi puesto de chimichangas Ah, no, Kuki No lo necesitaremos Créeme, Fiona Los chicos estarán en... Cuando quieres bailar sola Cuando llegas tarde Tu amiga manejando Cuando te confundes Ay, eso no Eso es al rato El metro en mi país Los despachadores en mi país Sí, buenos días, mi jefe Quiere que le revise líquidos Presión de llantas ¿No? ¿Seguro? Eh, pues... Gracias Cuando detienen a medio metro Se torcieron al medio metro Cuando grabas a tu amiga Les voy a pasar una morra Que piense que estamos diciendo Nuestras comidas favoritas El pozole Cuando eres malo para las cuentas Ah, la... Agua en mi mente Tu compa en el gym Cuando te mandan tenis del gabacho Cuando te encuentras al rig Cuando mi amiga le pide fuego a los No lo sé, Rick Parece falso Ja, 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 ja Cachela Están mirando así como si le fueras a hacer algo Cuando eres romántico Cuando sacas la mamalona Ok, pero vean su maleta Siento que arranco la carretera Cuando eres fan de Buzz Lightyear Cuando se te borra la sonrisa Alguien de aquí Alguien de aquí nos debe horas Y no nos ha pagado Se te borró la sonrisa Cuando te acompañan al super Esta es la fila de los carritos Es un carrito Puedo manejar tu coche Maneja lo que quieras Cuando te das un lujito No seas malo, chico Neta, ven este pedo Les cuento que el día de ayer Me dio un pequeño lujito Y pues yo le estaba presumiendo Mi lujito a una amiga Le mandé la foto del par Que me acabo de comprar Mira un gustito de hace rato Y me puso Ja, ja, ja De vez en cuando hay que darse unos gustitos ¿Eda? Gabacho Yo me quedé como ¿Qué pedo? Gabacho O sea, no los compré en el gabacho Y me metí a ver la foto A ver si había nieve O algo como en el gabacho Pero pues no, nada Y le hice más sumi Creo que me acaban de dar Un cidón de dieta Porque me vendieron unos dolce de gabacho Cuando pides el corte de peso pluma Ahí te pareces a Willy Wonka Ja, 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 ja Los músicos en mi país Me levanto Y luego me pongo a cortar Es veneno La parrida de mi buena cabeza Ey, qué rollo razona Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales Raza Así es, acuérdense que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos Raza Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN Los ADN La 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 Los ADN